hola amigos bienvenidos al canal master racón aquí les da la bienvenida el día de hoy voy a abrir esta cajita que me había quedado por allí guardada de girachi gx una de las colecciones que lanzó walmart esta vez cuando estuvo él a una semana antes que fue de black friday que me quedo una creo que tengo otra por ahí pero está media dañada este las pensaba guardar pero dije sabes que mejor no vamos a abrirlas vamos a ver qué es lo que nos puede salir realmente no espero mucho tal vez en evolution nos haga un charizard pero en realidad me gusta mucho esta tarjeta de girachi o sea si ustedes han visto el vídeo que es el que saque hace tiempo de girachi gx donde abrí varias pues lo dejaré este cómo se llama en en el sección de comentarios del link para que lo vean si están interesados para que hagan más de visión entonces esta cajita está enorme pero en realidad no es gran cosa los paquetes no son que digan wow es lo mejor que hay de pokemon está prácticamente lo que he escuchado y creo que tienen razón esta cajita fue más que nada como creada para poder llegar a la hasta acá para nuevas personas para nuevos muchachos que quieran empezar a juntar este carjetas otra vez y esta es una forma barata de comenzar así que pues si ustedes se acuerdan esta cajita costaba 20 dólares amigos es la verdad que es una ganga pero como les digo no trae mucha cosa lo que vamos a tirar esto basura ok entonces es como se ve sin la caja tenemos 22 promocionales el decidió hay lucario y tenemos la de girachi gx que es una arte este cómo se llama se me viene a la mente atractivo pero no es no es eso sino este es un arte extra o sea no es el mismo con el que ha salido antes verdad me gusta mucho el color que tiene allí así que pues tenemos aquí varios dos cuatro seis ocho diez sobres tenemos fake collides evolución son en mons y crimson invasion steam siege y break point a decir verdad tenemos tres sobres de crimson invasion wow dos de son en mons tres de son en mons ok vamos a sacar todo esto y vamos a ponerlos en orden para empezar a abrir vienen vienen dos coins uno es de pikachu que está acá a este lado vamos a verlo rapidito a ver si se deja ver ahí está de boca abajo pikachu ahí está este no está muy rayado será más o menos ahí está pikachu es ese el otro es un azul no sé qué será vamos a ver oh my god no entiendo qué es lo que es parece parece un transformers no me llega a la mente cuál será este no estoy seguro si será samacenta no sé la verdad no sé no alcanza a ver muy bien aquí se queda un paquete bueno que vamos a poner esto basura muy bien entonces vamos a sacar los promocionales primero vamos a darle un vistazo rápidamente aquí tenemos al ducario este es el promocional 54 de la serie son en mons o sm 54 lucario lo ponemos por acá no sé nada mal vamos por el otro que este es también de sm de si do i este es el número 355 verdad ahí está holográfico ponerlo por acá y este que la verdad que es el que más me gusta de esta colección jirachi gx aquí está se ve padre es la número 79 a de la 236 aquí está jirachi gx con la luz no se cansa a ver pero esta es que como se llama me gusta esta con mi boss that looks nice i like this car i really like this car it's really nice so i got a bunch of them so that's good so i'm gonna leave that there i'm gonna pull out all the packs i'm gonna put them together and then start opening all this i got x uh break points team season i remember which one was first sun and moon i got three three of sun and moon one fates collide i don't remember the order but i'm just gonna put it like that i think we got prince and invasion we got three of them and evo evolutions muy bien ok basura wow eso sonó duro jajaja ok vamos a poner evolutions allá fakes collide steam siege break point no me acuerdo el orden exactamente vamos a abrir evolutions al final así que comencemos este vídeo no puedo ponerlo desde derecha ya vamos a ver déjame mover esa cajita es la última cajita que tengo disponible por el momento ahí está small but mighty ese padrísima verdad el cómo se llama el promocional que está en medio más que nada por eso lo compré porque el último promocional en la cajita que compré son un poquito caras pero la cajita que compré tenía el promocional un poquito mal cortado así que decidí comprar otra para ver si puedo sacar un mejor este cómo se llama una mejor tarjeta así que vamos a comenzar tenemos tres de sun and moon crimson invasion así que vamos a ver qué es lo que nos trae crimson invasion tres sobrecitos muy bien muy bien energía tenemos a suelos devour field hound hunter skito starly normal chimeco wigglytuff love reverse hollow y atrás tenemos a miss maggie's miss maggie's miss maggie's nada bueno siguiente sobrecito crimson invasion oh salió al revés ah ok estaba a otro lado a brownstone entonces abrió más fácil ok código verde hay chance de que no salga algo vamos a ver energía tenemos a laryon tal vez nos haga una este holo blusamine grumpig monkey yangmo o keroblast fibas salandit beware reverse hollow y atrás señores y señores type null holo ok no recuerdo si la tengo uy pero se ve padre eh los colores vean nada más ese holograma mira nada wow ok that looks nice ok not the best card but at least we get a holo i don't even know if i have that one i'll find that later ok i got too many pokemon cards i need to go through sort them out and figure out whether i have it on my collection or not it's just the oh green code oh my god alright ok so here we go energy chinchino suelos piloswine jigglypuff houndoer pikachu oh look at this pikachu looks cool skidoo starly skidoo reverse hollow y atrás tenemos oranguru cool oranguru cool oranguru that was it for a queen cinema eso fue todo lo que salió ahora vamos a proceder a los de sony moon tenemos también tres así que abramos el primero ay se rompió en medio en medio ahí esta eso muy bien oh código verde uno dos tres cuatro ok muy bien ok tenemos aquí la energía tenemos a nestball araquanet profesor kukui sundial snowball zero that looks cool grubbing m saltes zero alola ratata alola ratata y atrás tenemos a beware beware ok nada bueno nada bueno siguiente sobre sun and moon código verde oh que desgracia no va a salir nada bueno amigos ok tenemos la energía y después tenemos a boldor granbull pokemon catcher fomentis spiro pikipec sundial alolan ratata granbull reverse hollow y atrás tenemos a incinerar en joy jajaja jajaja ok último sobrecito de swan and moon la verdad que no espero nada hasta el momento han sido paquetes muy malos hasta a veces me pregunto a lo mejor todos estos aquí en estas todas las cajas son verdes jajaja vamos a ver hasta el momento solamente ha salido un blanco ok tenemos la energía y ahora tenemos a peldiper repel corsola cutie fly drowsy raulet torquo suved peraz reverse hollow y atrás tenemos a hariyama muy bien eso fue todo no salió nada ah usaremos uno solo de x y y breakpoint vamos a ver que podemos sacar de breakpoint no se no se que nos pueda salir tal vez este sobrecito pueda salvar la caja 1 2 y 3 lo que es x y y y la verdad bueno vamos a ver no se que nos vaya a salir tenemos aquí a slow grow aromatis these cards look kinda nice tierno little pancham honage shanks spritzy suicon oh my god this is a nice card suicon reverse hollow i don't even know if i have this card oh such a nice card alright i'm happy and ooh meganium hollow ok alright i will call this pack cool i don't know if i had that but that was cool ok that was that was nice ok me gusto eso oh ahora vamos a abrir este x y de steam siege vamos a ver que que nos puede saber aquí en steam siege ah no se la verdad son series que no son tan light wow uh codigo verde que casualidad tres ok tenemos special charge uh as a marrow two colors i like these cards lampint meowth cluncher cellos rough what roughlet chimchar jump love reverse hollow y atrás tenemos a armando armaldo eso fue todo ok ahora fates collide x y fates collide son como dos cajitas de fates collide estoy pensando en abrir una pero no me echaría algo como que pienso que sería mejor sería mejor idea dejarlas cerradas y allá eh que tipo de ok es un código blanco vamos a ver si algo bueno sale aquí vamos a ver fossil excavation kit alakazam spirit link megacatcher solosis benaco riolu minchino wishmar zygar reverse hollow y atrás tenemos a tiranitar hollow ok that's cool se ve padre un tiranitar wow ok no esta mal muy bien amigos pues hemos llegado al ultimo sobre tenemos uno de evolutions la verdad asi como veo todos yo creo que este va a ser un codigo verde y no creo que nos vaya a salir un charizard asi que pues vamos a darle al el oh saludo blanco que nos pueda salir vamos a ver tenemos chance de que nos salga algo bueno tenemos trainer hunter broxgrid chimander oh cool diglett drowsy carlope duo y switch trainer let me see no scratches cool is it center kinda ok here we go 1 2 3 ex alright this is a cool car i don't think it's well centered i think it's a little up center yes it is up center look at that it's right heavy well this lot would be the left this side would be right yeah no well centered but at least something ok my friends well that was it thanks for watching thanks for watching i hope you guys have fun with me watching all this i'm still in love with this card but let me tell you i like this articuno i mean suicuno i'm sorry the suicun card is kinda nice look at the artwork looks awesome so i'll leave you guys with these two cards uh don't forget to subscribe leave a comment and um share the video give me a like please alright amigos gracias por estar aquí estas dos tarjetitas fueron las que más me gustaron de todas eh aun en dragonite me gustan estas dos mejor así que que es lo que ustedes creen y piensen amigos eh déjenme saber en sus comentarios regalenme un like que no les cuesta nada suscríbanse para que apoyan al canal y compartan estos videos con sus amigos se despide su amigo master alecón nos vemos en el proximo video sayonara boys and girls si